Odio, roba, roba, odio J.R. Oto, tira, oto, tira, oto, tira, oto, tira Oye, voy a contar una historia, pero no la escucharon de mí Tengo una amiga peligrosa, que anda suelta por ahí La cuenta de recibir su nombre, aunque su cara lo dice todo Esa pistola y cuida con tu mano, que se llama robatitos Robatobios, robatobios, no lo tocan bien Adosan sabios Adosan sabios Adosan sabios Adosan sabios JR Que nos rodea Que nos rodea Con el ser No importa si tienes un novio 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 ¡Para que te cae!